ve mi compa donde viene pan dulce, pan dulce, nos quedan conchitas, conchitos, las donas, vapores, pan dulce compre su pan dulce, riquísimo, delicioso su pan dulce pan dulce, se lo voy a dejar a mitad de precio no, no chingue, todo bien, me dio hambre, me dio hambre lo que pasa es que como no ha salido casi, pues tuve que comer pero si se le antoja, yo se lo dejo a mitad de precio a ver, déjame probarlo para que vean la calidad, es de pura calidad el día de hoy el pan no me gustó ya como no, la panería está bien chingona panería chucha, mire viejo, agarre uno está calientito, mire viejo a cual le damos amigo, cual le damos el trozado ese el trozado, para mis compas que les gustan los trozados ahí está, pero estamos enteros eso viejo, pruebe el pan usted va a decir si está bueno o no el pan está recién calentito, para el café, con leche, con lo que usted quiera hasta un vapor ahí con frijol y un pedazo de queso le podemos dar, no, es que comí ahora ¿eh? ¿comió eso? no, mire, es que yo me como hasta la misma mercancía, mira oh, está bien riquísimo el pan esto, oiga $2.50 cada pieza, ¿cuánto? $2.50 ahorita ¿cómo que $2.50? $2.50 la pieza ahorita o sea, acá me la dan $8 pesos el pan $6 pesos ah, ella le bajó $6 pesos ah, ella le bajó $6 pesos yo ahora estoy bajando $6 pesos, $2.50 la pieza ¿para todos los que lleguen ahorita a comprar aquí? así es a ver, anuncia ahí por favor pan dulce, lleven su pan dulce pan dulce, pan dulce lléguenle, lléguenle todavía hay lugares ¿cómo que todavía hay lugares? ni que fuera el circo todavía hay lugares para que empiecen a comer o ya ¿eh? 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 ah, ok, güey oiga, está parando el tráfico, oiga oiga a la vez con un pan vaporcito pura calidad pura calidad puro producto sonorense, señor ¿sabes? aquí estamos ay, pura cura rosa mira, aquí estamos mi compa este viejo, ¿cuál es su nombre? Armando Armando, donde vean, compa Armando párenlo, cómprenle pan ya casi se le acaba todo ahorita le estamos consumiendo yo estoy comiendo ese, bien bueno ¿sabes dónde lo conocí yo, compadre? ¿dónde? en la panadería Rico hace como unos 10 años aquí sin atrás, ¿no? sí ahí duró muchos años trabajando él ahí no, no era BHMZ ahí ándale ahí está, donde es ahora la bodega era paquetero, ¿eh? era paquetero era de todo era de todo pues ahí está, mira a mi compa donde lo vean ¿por dónde andas? a mí me dicen apenas empecé ayer ¡ah, era! le estamos dando la patadita ¡ah, era! ¡ah, era! ahí hay otra, ahí hay otra dale, dale, compadre ah, tú te ves bien manchado, compadre tú le vas a pegar bien fuerte todo bien pues raza en la guerra sí está muy bueno el pan ya casi termina aquí el compa le estamos consumiendo y pues muchas gracias por ver el video un saludo para alguien ahí ¿todo bien? ¿soltero o casado? soltero ¡ay! no, buscando morra ¡ah, la bestia! ya tengo una pero quiere dos una rubia y una morena como una canción ya están cayendo las dos una cerca de la casa y otra mandale saludos una cerca de su casa y la otra enfrente buscatela más lejos no llamo a un caso de con una pero es la vecina te está delatando te va a meter en bronca dejen los comentarios si ya conocen el pan de mi compa es su segundo día me llamo Armando pero me dicen chino pues consuman el pan del chino venga